para hoy nuestro primer día de clase, oiga pero pongan atención, van a pensar que me he aburrido esperen, ya hoy es un día súper especial, ¿por qué? ¿por qué? cuenta que pasa hoy Juliana, ¿qué pasa hoy? volvemos a clase, hoy volvemos al salón, después de ¿cuántos meses? es febrero, como toda la vida, como cuatro meses, cuatro meses, ¿no? para el día de hoy tenemos unas metas, retos, objetivos, muy importantes, el principal 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 de todos es que no me puedo quedar dormida, segundo reto, no me va a dar hambre, tercer reto, ¿cuál es el tercer reto? aguantar cuatro horas con esta cosa, pero ya nos acostumbramos, sí, creo, ay esa canción me encanta, qué emoción Juliana, bailemos, está loca, está loca, la bebida con clase, que me tengo que ver por este, me tengo que ver el drama, pero me encanta la canción, ¿cuál día está lindo? baile, baile Juliana, baile, el día está hermoso, precioso, la vida es maravillosa, ya sé cómo es lo que estoy aquí a la bella, ustedes no me ven pero acá estoy haciendo lip-sync, oigan, ayer me corté Capul porque yo dije, mañana regreso a clase, tengo que ir muy decente, creo que me tranquile, vea, esa cosa se ve como más larga hacia este lado, ¿sí o qué? no sea cómoda, me tranquile estamos muy felices, hoy volvemos al salón, yo estoy súper feliz, yo creo ¿Es este edificio? ¡Hola! ¿Es este edificio? ¿Qué es esta fila? ¿Aquí es donde nos van a tomar? Casi llegó la presión, la temperatura ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal!